¿Cómo se ha desarrollado el curso? Y entonces escuchamos las inquietudes, las dudas, las preguntas o los desacuerdos de gente que está muy interesada y que es muy inteligente y muy preparada generalmente. Entonces para nosotros eso ha sido siempre esencial, el desarrollo de nuestras propias ideas se debe en buena medida a que hagan discursos como entienden con ustedes y eso se agradece. Entonces yo les voy a dar la plática desde una perspectiva que no es la que normalmente utilizo. Realmente empiezo y les digo que significa tal mucho, que significa tal ojo. Ahora se los voy a platicar de una manera como la historia de cómo fue que a nosotros se nos ocurrieron las ideas. Les voy a hablar de cómo cierto tipo de usuarios en México querían modelar áreas de distribución y cómo empezamos a hacerlo sin saber lo que estábamos haciendo y tuvimos que desarrollar una teoría. Este es un proceso que todavía no acaba, todavía nos falta para acabarlo. Y les voy a dar esto de una perspectiva personal pero afortunadamente está conmigo el profesor Peterson que participó en todo esto por años al mero principio que estábamos empezando y que me va a poder corregir si mi memoria me llegara a fallar. Ah, y la otra cosa, me van a tener que disculpar que están mezcladas. Algunas de cuestiones están en castellano, otras están en inglés porque ahora uno platicas y las mezcla y ahora no me dio tiempo de traducirlo. Entonces los voy a presentar como una especie de historia. Había ciertos usuarios de la ciencia que actualmente se han dado la moda de llamarlos los stakeholders. Los stakeholders son las gentes que están interesadas en algún producto científico o participan en el proceso de alguna toma de decisiones. Y estos stakeholders que en el caso nuestro del gobierno federal de México necesitaban que les respondieran ciertas preguntas que tenían relevancia a ciertas escalas. Y cómo hacer esto, de hecho lo pudimos empezar a hacer muy pronto simplemente usando algoritmos, pero no sabíamos lo que estábamos haciendo. Y hubo que desarrollar una conceptualización, o sea, una teoría. Y esto llevó a tener la capacidad de responder preguntas más difíciles. Y por lo tanto se requerían mejores métodos y las preguntas se hacían cada vez más difíciles. Y esto es un proceso que jamás acá está creciendo todo el mundo. ¿Qué quiero decir cuando uso la palabra teoría? Para mí teoría es un concepto muy amplio. Para mucha gente teoría es una hipótesis o cualquier cosa. Teoría para mí es una cosa más complicada que incluye cómo es que nos entendemos entre todos. Cómo es el aparato de conceptos, de datos, cómo los organizamos, bases de datos, cómo los visualizamos, cómo hablamos sobre ellos, cómo hacemos cálculos con ellos. Aquí tengo que hacer una pequeña diferencia con mi colega Pintezo, porque dice que no hay verdades. Supuestamente hay verdades. Claro que hay verdades. Si ustedes hacen un cálculo y está bien hecho el cálculo, pues el resultado es correcto o es incorrecto si no saben sumar o si no saben programar en él. Para cómo interpretan ese resultado es una cosa un poco distinta y ahí hay más espacio para la interpretación. Pero claro que hay resultados que son perfectamente ciertos. Y después nos habla para predecir cosas. Y las palabras claves cuando hablan de teoría son cosas abstractas que se generalizan y que se formalizan. Hay lenguajes formales que tienen reglas específicas para cómo usa uno los términos y cómo usa uno los conceptos y cómo usa uno las palabras. Eso requiere una formalización. En física hay las personas matemáticas. En nuestro estilo de biología y en química son todas las reglas que utilizan para manejar las fórmulas de las sustancias y las moléculas. En nuestro campo cada vez queda más claro que van a ser las herramientas de las teorías de la computación. Cómo opera uno los conocimientos, cómo maneja uno los conocimientos, cómo se representan los conocimientos, cómo se hacen las operaciones. Y finalmente hay modelos. Cuando digo modelos no quiero decir los algoritmos como Maxent o Garfield. Cuando digo modelos son cómo es estructura uno en la cabeza, las relaciones entre las cosas. Eso puede ser con ecuaciones o con diagramas o de muchas cosas. Eso es la teoría. Y por supuesto que hay muchas, ahora ya todos saben lo que es la teoría porque hay gente como estos que hacen teoría, ¿no? No sé si todos saben quiénes son los que están allí, pero esas hacen teorías. Bueno, en los noventas los gobiernos empezaron a estar interesados en la biodiversidad. ¿Por qué? Porque se creó la Convención de la Universidad Biológica. Y al haberse creado esto, que es una institución, un organismo multilateral, que contiene prácticamente a todos los países del mundo, con tres o cuatro excepciones, los diferentes gobiernos del mundo empezaron a crear agencias para manejar la problemática de biodiversidad en sus países. En Australia fue la primera, de nuevo el ERI, que ya no existe. El Indio en Costa Rica, muy cerca, se creó a fines de los ochentas. Por supuesto, el Instituto Concúmul, donde estamos aquí, la Comisión Nacional de Biodiversidad de México, en Sudáfrica, a través de un proceso evolutivo, creo lo que actualmente es el Instituto Sudáfricano de Biodiversidad. Y hay unos pocos más, pero estos son como que algunos de los principales. Y todos tienen la característica de que eran instituciones gubernamentales o cédulas, por lo menos en algunos casos eran muy favorecidas por los gobiernos, como es el caso del Indio, que no era gobierno, pero tenía un estrecho contacto con los gobiernos. La Conavia en México fue creada para hacer el inventario de la biodiversidad del país. ¿Para qué necesitaba un inventario? Bueno, pues porque muchísimas de las especies de México tienen una relación directa con la vida de muchos mexicanos. Las especies protegidas, las que están en la ley, que si uno va a maltratar una de esas especies, puede acabar en la cáncer, son 2.700. Las que están registradas con drogadas medicinales, son más de 4.000. Las que causan perjuicios porque son invasoras, se han registrado aproximadamente 1.000. Las que se utilizan en las pesquerías, en las pesquerías no como en una granja que produce milapias, sino más de las pesquerías naturales. En la Carta Nacional de Pesquera hay 600 especies, 500 forestales y así, ¿no? Había miles y miles y miles de especies que al país le interesaban, por una razón o por otra, conservación, manejo, restauración, explotación, prevención, lo que fuera. Miles. Y no se tenía ninguna herramienta moderna para hacer la gestión de todas estas especies. Entonces, en un mundo ideal, tendríamos datos de la genética, de cualquier población, de las tasas de natalidad, de mortalidad, la respuesta a la explotación. Pero ese mundo ideal no existe, es ideal. Y lo que sí teníamos era lo que se ha llamado, dado bien más datos, de por dónde andan las cosas. Entonces, qué cosas están en algún lugar, que es como que preguntarse por la riqueza, pero preguntar cuántas especies de aves hay en esta localidad, ya que está muy bien. O bien, la otra que es la respuesta, es una pregunta, que es como que la imagen especular, dónde puede encontrar una cuestión, ¿no? Cuál es el área de distribución, por ejemplo, de Faramalusmosi, que es un ave muy bonita del Peso América. Y ese es el punto de vista de la incidencia. Entonces, son preguntas mucho más simples que las otras, que son las que requieren datos de demografía o de genética, que es lo que está en el libro del texto clásico de la conservación. En un libro del texto clásico, tendría uno que saber las tasas de natalidad, de mortalidad, cómo varían estocásticamente la estructura genética, y eso no lo sabe uno más que una de sí una vez de alguna especie específica que fue estudiada por un individuo en una localidad. Pero no existe ese tipo de información de escalas antes. Y lo afortunado del asunto es que para ciertas escalas, estas preguntas son muy útiles para ciertos stakeholders. Las preguntas estas se pueden contestar, entre otras cosas, por los datos de las colecciones científicas. ¿Por qué? Porque en la colección científica están todos los especulares, por esto que están diciendo, que es la etiqueta. En la etiqueta está el nombre, que es una hipótesis sobre una estructura que los taxómenos han creado, y la descripción geográfica. Esa descripción geográfica permite, en algunos casos, muy buenos llegar a coordenadas geográficas con una precisión a veces en kilómetro, a veces en los tiempos actuales de metros, cuando salga uno cada vez, pero los datos históricos muchas veces a un kilómetro y otras veces no van, depende. Entonces, la parte del nombre es la liga a muchísimas perspectivas. Planta medicinal, lo busca uno por nombre. Es una especie basora, lo busca uno por nombre. Es el vector de una enfermedad, lo busca uno por nombre. Entonces, los nombres ligan con puntos de vista. Y las coordenadas ligan con regiones geográficas. Y esa es una liga muy poderosa. Entonces, entre dos grandes perspectivas, la geográfica y la de las aplicaciones. Y cuando uno empieza a acumular, si uno tiene 10 ejemplares, pues esto no sirve de nada. Pero cuando uno tiene 10.000 ejemplares, empieza a ser más interesante. Cuando uno tiene 100.000 y hace un patrón de las estadísticas. Cuando uno tiene millones, como es ahora, se pueden hacer muchísimas cosas. Para 1992, los australianos, que eran los pioneros, ya tenían bases de datos muy grandes y ya estaban haciendo lo que actualmente se conoce como el nombre de modelación de fichos. En aquella época usaban bioquímico, que es el modelo más sencillo, el algoritmo más sencillo que existe, que cualquiera de ustedes lo puede hacer correr en exceso, en el que haga la cámara. Y habían empezado ya a modelar distribuciones de especies. NERIM, que era una agencia de gobierno australiana. En 92 también crearon la CONAPO. Y la crearon básicamente con una perspectiva conservacionista. También había una perspectiva de uso, pero en buena medida era de conservación. El gobierno federal quería saber cuáles eran los mejores lugares para conservar. Y además quería tener buenos argumentos, porque ya se había desarrollado en México y se estaba desarrollando cada vez más un sector social ciudadano que demandaba que las cosas se hicieran bien. Que estaba creciendo y que se hacía cada vez más local y más organizado. Y tenía demandas más fuertes. Entonces, buenas decisiones. Y además, como son todos los gobiernos del mundo, ya, ayer, queremos que nos den, digan todas las respuestas que necesitamos. Aunque ni siquiera las hayamos planteado, nosotros vivimos correctamente. Entonces, la CONAPO, en el año 92, mandó gente a varios países en el que estaban haciendo los otros países. Tenemos a la India, Costa Rica, Estados Unidos y Australia. Y la verdad es que lo que estaban haciendo los australianos era tremendamente impresionante, era fantástico. Nos dejó muy, muy impresionados. Porque ya podían hacer esta cosa de las distribuciones de especies, ¿no? Y las estaban usando con muchos propuestos aplicados. Y parecía de gran promesa. Usaban ya para entonces unos otros que se llamaban GAR, con inteligencia artificial, que corría en una supercomputadora. Nosotros desde México, para poder usar, teníamos que operar la supercomputadora por Internet. O sea, imagínense, inteligencia artificial, GAR, mapas, Internet. En 96, esa era la receta para impresionar a todo mundo. Nada puede ser más apantallante como dice México. Tenía alguien del Ministerio del Medio Ambiente y le prendíamos una computadora con la pantalla de ese tamaño y le mostrábamos un par de GAR y nos daban más dinero inmediatamente porque se quedaban perdidas impresionantes. Y lo único que necesitábamos serán los puntos que empezamos a tenerlos gracias a que el profesor Peterson, aquí presente, y otros investigadores mexicanos, se dedicaron a construir la primera base de datos que empezamos a usar, que era la de la Atlas. ¿Ya acabaron la Atlas? ¿O todavía no? ¿Ya ves? Ya está acabado. No está publicado. Ah, eso, bueno, no está publicado. Pero lo empezaron a construir desde como por aquellas fechas. Y entonces había una base de datos de aves bastante grande con coordenadas. Lo que no teníamos eran las capas climáticas que todos ustedes han usado. Entonces México tuvo que pasar como tres años, tuvimos que invertir dinero, nada más en que un grupo de investigadores del Instituto de Geografía generara las capas climáticas en formatos electrónicos. Estaban en mapas de papel, en 92. Yo tenía mis fuertes dudas de que fuera a funcionar. Pensaba, México es un país topográficamente muy complicado, no se compara a Australia, que es tan sencillo, ¿no? Resulta que es al revés. Es mucho más fácil modelar en sitios como este que en sitios planos y homogéneos como es Australia. Pero en ese momento no teníamos ni idea de que no sería más fácil. Yo pensaba que iba a ser mucho más difícil. Pero pues no había de otro que era lo único que se podía hacer. Gracias. Gracias.